¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En este caso estamos con Joel Danton. Hola, John. Les tengo buenas y malas noticias. Esta va a ser una serie que John va a subir a su canal, espero. Y tendría que haber estado abriendo el server de... ¿Cómo se llamaba, Johnny? El server de Underground Craft. Pero Johnny me dijo, ven aquí la mouse, que quiero grabar, quiero revivirme el canal. Así que va a tardar hoy un poquito más en abrirse. Igual el turno tarde, hay pocas personas. Pero se lo voy a abrir después para que podáis jugar un ratito con el Nether. Dí que sí, Johnny. Exacto. Vale. Y estamos en un mapa, ¿cómo se llama, Johnny? Ah, no sé. ¿Cuál es el nombre? No sé, macho. Lo pensamos. Pues pónganle el nombre a ustedes. El mapa se lo dejamos abajo en la descripción para quien quiera jugar. Che, Johnny. No le pegues a las arañas así. Ahí le entró a dar a él. Y bueno, estamos en un mapa de Dungeons bajo tierra. Efectivamente. Así que empecé a explorar esto. Que hay cofres por todos lados. Bueno, justo aquí a un lado. Vale. Pero, ¿sabéis que el tema es que uno vea lo que tiene el cofre junto con el otro? Ah, pues... ¿Ya abriste uno, verdad? Sí. Bueno, te agarras. Creo que todos tienen lo mismo, ¿verdad? Puede ser. ¡Uy, va! Eh... Johnny. Sube. ¡Duro, duro! ¡Zúrralo! 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 Queda, mira. Vamos a hacernos una espada de diamantes. Dame el diamante que sacaste de ese. Eh... Espera. Tengo un diamante nada más, eh. Si, este zombie como que va... Va lentísimo, ¿no? Va exactamente igual el tuyo, man. A ver, el mío... Los bichos por lo menos... Pegan 20 revoluciones y te agarran... Te agarran mal pensado, ¿sabes? Es lo mismo, pero más barato. Como que duran mucho los zombies aquí, ¿no? El diamante, toma. Ahí tienes, papu. No, la mesa de crafteo. Es que se tiene que craftear. Hay que craftearlo, ¿no? Esto está llenando mucho de gente. Ah, igual me suicido, creo que es. Ah, pensé que fue un espazo duro. Eh. Eh, pensé que... ¿Cómo? Hay mucha gente aquí, ¿verdad? Sí, demasiada. ¿Tuviste el techo? ¿Subiste por el agua? Dame el hierro que tienes aquí. Eh, gracias. Toma. Igual, eh... Tengo una idea mejor. ¿Por qué no haces un pico con el hierro que seguramente tienes encima? Y subimos directamente a la parte de arriba. Les abrimos para que se vayan quemando y entramos por arriba. Digo yo. Eso no es lo que haría un hombre. Sigue el ejemplo de ser. Y vamos a aliarnos a... A ver, a ver, señor ejemplo. Vaya, 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 señor ejemplo. Espera, espera, espera. Tres, hago el pico. Hago... O esto. A ver, vamos para arriba. Arriba, señor ejemplo, vamos. Yo soy de tanque. ¿No estás? No, vaya, señor ejemplo. Usted vaya, vaya. Recuérdame como un héroe. Te recordaré siempre, Bob. No, fue muy... No, eh. De como un héroe. Uh, mira. Ahí hay una casa de un presidente ahí arriba. Me parece que primero tendríamos que romper los spawns, Johnny. O sea, rompéndolos. ¡Ostras! ¡Ostras! Se la están dando, pero de lo lindo, eh. Eso que están escuchando es un hombre perdiendo su virilidad. Pero totalmente, toma. Toma, toma. Tengo miedo. Toma, no, no tengas miedo, Johnny. Esas son cosas que pasan. Uno, uno debe ser... Ah, que todo está oscuro. Todo está oscuro. Todo. Está oscuro. A ver, ¿qué hay por aquí? Tenemos el spawn del medio. Tenemos el spawn del medio, Johnny. Deja que los arqueros... Tenemos un cofre a la derecha, un cofre a la izquierda. Otro cofre por allá. Lo más seguro... Qué enojada que esté esta gente, ¿no? Vale, dos cofres. Veo... Una pregunta, Johnny. Por cuatro cofres, ¿parece la pena matarse y liarse a trompadas ahí abajo? ¿O no es mejor ir a buscar los cuatro cofres por los costados? Hacer una ruptura inteligente. Y, uy. Creo que tu idea no funciona tan rápido porque son demasiados. Aguanto, sí, pero son demasiados y me empujan por el mundo. Creo que mi idea es mejor en varios sentidos. Pero espera que mi idea necesita varios pasos intermedios. Y pan. Ahí está. Chicos, en el Minecraft hay que ser inteligentes. No como en la vida real. No como en la vida real. Ah, es que ahí tengo que cientos de spawners adentro, ¿eh? Uno, en realidad, pero creo que sí. Yo veo tres. ¿Tres, ves? Sí. Pues, se pueden romper por abajo, pero mi idea es entrar de una forma más sutil. Sutilísima. Por cierto, ¿existe el programa Utilísima, el canal Utilísima, en su región? Vamos, la alarma. Ah, ¿se escucha? Sí. Y Cristina no sabe desplanetar la alarma. Toma ya. Ve, ve a apagar. Cuento que me están trayendo la alarma y yo estoy grabando. ¡Apáguela, señora! Sube, sube, sube. No, sube. No, no, si vas a ver qué fiesta he montado aquí arriba. No, no, si. Yo lo estoy escuchando. No, no. No es necesario subir, Johnny. De la derecha. Ahora vengo, Johnny. Voy a apagar la alarma. Una micropausa y ahora venimos, chicos. Ahí estamos, chicos. Bienvenidos de vuelta. ¿Todo bien, Johnny? ¿Cómo lo llevas? ¿Moriste? Johnny, te he escuchado comer, sabandija. ¿Qué es? Sí, que te he escuchado comer. Sabandija. Eh, bueno, subo, ¿vale? Vale, ¿eh? Eh, Johnny, te cuento. Dentro de los cofres no hay nada. ¿Cómo lo oyes? En los cofres de aquí arriba no hay nada. Hay una caja de música, hornos, spawns, pero en los cofres no hay nada. ¿El plan pasa abajo? ¿Cómo? ¿El plan de esto es... Sí, buscar cofres escondidos, ¿no? No. El plan de esto es explorar toda esta zona de aquí, adorniárnosla y movernos a otra. Sube. Venga, para que me ayudes. ¿Pero para eso no necesitamos carbón? Sube. Sube. Ahora subo, ahora subo, ahora subo. Espera que tengo que encontrar. ¿Dónde está la subida? Que le he pegado toda la vuelta por el otro lado, ¿no? Dí que sí, vamos. Ahí lo veis. Que era más fácil ir por el otro lado, sí. Lo entiendo. Pero bueno. V. Vale, amor. El plan va a ser el siguiente, ¿vale? ¿Ves todos esos spawns? Sí. Los veo. El plan es que va a ser que todos distraís mientras yo no rompa. ¡Ay! ¡Valta no, falta no, falta no, falta no, falta no! Eh, tenemos... Quítanos el gambarroble, Shony. Estaba puesto en el servidor, me imagino que será por algo, ¿no? En el mapa, ¿qué digas? Ah, estaba puesto en el mapa, ¿en serio? Pues... Me imagino que será por algo, ¿no? Qué feo que en un mapa te digan... Ya sepan que vas a morir mucho. Sí, porque aquí hay un puente, ¿no? Si esto es un puente. Un puente. ¡Ché, Shony! Somos dos, ¿no? Somos dos, ¿no? Sí. Sí. Eh... Veo un name cast. Puede ser un boss, ¿verdad? Puede ser, no sé. Sí, ¿por qué estamos dando toda la vuelta? Yo con la pista de otro. Siguiente plan, ¿eh? Sí. Siguiente plan. Vale. Tenemos que bajar y matar los zapados. Adelante, héroe. Pero, Shony... Carajo. Toma. Que se los cargue. Pero, no le peyes a las arañas. No le peyes a las arañas, Shony. Las arañas son cristianas. Vale. ¿No leen los compres, en serio? ¿No la jugamos para nada? Tú te la jugaste. Shony me moví. ¿En los hornos? Tarno. Creo que es fácil matar a estas arañas, ¿no? La leche de gratis. Para que sepa que no hay que tirar a tus compañeros por la borga. Supongo que esto va a desconquistar zonas, ¿no? Pues, mal voy. Termina de matar a esas arañas y yo veo que hay por debajo, ¿vale? Vale. Había algo en la descripción de un mapa. Dice que había cosas debajo de la lista, ¿no? Exacto. Que sepan, chicos, que este mapa está sacado de una página. Nosotros no somos los creadores. Después le vamos a poner el nombre de los creadores en la descripción del video. Sí, aquí hay piedra, Shony. Y posiblemente... Posiblemente... ¡Hierro! Shony. ¿Shony? Hierro y carbón. Hay minas debajo del coso. ¿Hay menas o minas? Menas. Porque minas son mujeres, ¿no? También. Ojalá. Ojalá, Dios te oiga, hermano. ¡Nol! ¡Nol! ¡Diga la piedra base, loco! Pues igual la piedra base. Vamos a la siguiente estona, ¿vale? Espera, 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 que yo quiero ese... Se me olvidó cómo hacerme un picotropo. Vale, de Tin, Marin, de Do, Pingüe. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Esta beta? De esa me suerte, ¿eh? Recuérdame como un R. Hay una Intag. Murió tan joven. Dark. ¡Diamante! ¿Dónde? ¿Aquí abajo? ¿En la mina? ¿Tú? No tengo un pico de hierro, hazte un pico de hierro, carajo. ¡Jory! Hazte un pico de hierro, mire, aquí. ¡Mierda! Ahí lo metiste. Para mí. ¡Corre! Sí, es lo que pasó. Uy, toma. ¡Oh! Pero tiene que haber... Bueno, después hacemos lo de la minería, ¿vale? ¿Cuánto llevamos de grabación? 6 minutitos ahora y 10 minutitos ponerle... Antes nos quedan 4 para terminar el episodio. Vale, yo ni idea. ¿Dónde está haciendo? La cosa que está ahí con el Nintag se llama Dark... ¿Dónde estás? Ah, vale. ¿Aquí, aquí, aquí? No. ¿Dónde es? ¿Dónde vamos? Se llama Dark Merchant. Ah. Mercado Negro, ¿no? Sí. Vamos al Mercado Negro. Sí, una duda. Si alguien cae vacío aquí, no pierde las cosas, ¿no? No lo sé. ¿Lo quieres comprobar? Ya me van a estar. ¡Hijo de... Mira como pierdan a todas. Ya sé que tiene las cosas encima, te acabo de ver a parecer con la armadura. No, la voz. Sí, esta, Jory. Esta. Esta voz, ¿es en serio? Yo morí, dale. Bueno. Bueno. ¿Eh? Pero deja que vaya a verlo. Debel uno Diez lingotes Cuatro diamantes Hay que conseguir diamantes La poción Y la espada Yo tengo Ah pero tengo seis o no Cultívalo ¿Cómo voy a cultivarlo? Vale, esta zona la descartamos Vamos a la siguiente Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera que hay patatas Vale, pues comienza a construir ¿Johnny? Ah, el techo Ah, no había que cavar Cava, cava, cava Que cabe, carajo Pero ¿por dónde estás siendo? Ah, por aquí Johnny, dale que me cuesta encontrarte Pecara a Poe ¿Johnny? ¿Hola? Ahora es cuando aparece John Dalton Left the game ¿No? Eh, he's in the game But what's up What the fuck Ya está ¿Dónde estás? Llegamos a la siguiente zona ¿Dónde estás? ¿Cómo que detrás de mí? ¿Dónde? Vale Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho este episodio Dejen un buen like Y nos vemos en el episodio de John En el canal de John Un beso, un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Tutor más Johnny